¡Hey! ¿Qué más pues, frañoleros? Oiga, parceros, espero que estén muy bien cargados con muy buenas energías positivas y bueno, para el que no me conoce, mi nombre es David Acevedo y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial en este momento no sólo acá en Francia, sino también en Europa, o mejor dicho, a nivel mundial y es el tema de la vacuna anti-COVID. Así que, quiero darle la bienvenida a todos ustedes a otro capítulo más de FRAÑOLEANDO. Bueno pues, parceros, a partir del mes anterior, desde junio, se empezó a permitir el ingreso de personas no residentes de la Unión Europea a territorio francés pero pues, se abrió las puertas con algunas restricciones entre ellas, está la necesidad de tener un pase sanitario para poder viajar por toda la Unión Europea y por eso es que hoy les quiero contar sobre ese tema para que ustedes también tengan presente qué es lo que está sucediendo con el tema de la vacunación acá en Europa, bueno, especialmente acá en Francia donde se están rigiendo algunas acciones que a muchos no les ha gustado otros las toman normal como una actividad ya que es necesaria para seguir la vida cotidiana casi como la vivíamos antes del coronavirus así que, bueno, vamos a hablar sobre ello y bueno pues, parceros, estoy por acá, no físicamente, pero pues de manera virtual con un parcero que hace lo mismo de hacer videos como mostrando su vida como migrante mostrándoles a las personas las cosas que deben de hacer para que su vida acá en Francia sea más fácil y bueno, él se llama Sergio, vive en Marsella y les voy a dejar por acá para que él se presente y les muestre un poquito de lo que él cuenta en su canal en YouTube así que, Sergio, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Aprovecho para decir a toda la gente que yo también he hecho un vídeo acerca de las vacunas y os invito a todos a venir a verlo a mi canal un saludo a todos y espero que os guste este nuevo capítulo de Fran y Oliando Bueno pues, parceros, después de que Francia también autorizó el ingreso de otras nacionalidades a su territorio pues se autorizó, o mejor dicho, se está exigiendo el pase sanitario que se está exigiendo en toda Europa acá en Francia se está utilizando una aplicación que se llama Juice Anti-COVID que es una aplicación que vos descargas a tu celular y con esos códigos QR pues haces el registro de tu vacunación si tenés un test PCR también lo puedes meter ahí y en esa aplicación pues se maneja prácticamente todo referente a este tema sanitario Bueno, la aplicación es totalmente gratis y se encuentra en dos idiomas, inglés y francés y bueno, trae mucha información referente a la cantidad de vacunados cuántas personas contagiadas aparte de eso pues ya todos los restaurantes, centros comerciales, etc. y todo el comercio normalmente a partir del 21 de este mes, de julio empezaron a solicitar ese registro del QR donde vos si vas a ingresar a un centro comercial, a un restaurante vos lo que haces es que escaneas el código que esté en el lugar y tenés que igualmente demostrar este pase sanitario si no lo tienes pues se están colocando en diferentes partes de la ciudad algunas o del país, sobre todo pues acá en París lugares donde te hacen los test PCR pero te cuestan aproximadamente 25 euros así que si prácticamente si te querés vacunar o no te querés vacunar pues está en tu decisión si querés gastar cada vez que vas a salir 25 euros para que te hagan un PCR de 10 minutos y puedas entrar a ese lugar y como cosa rara en este verano vean, se largó el agua pero bueno, no importa les voy a seguir contando sobre este tema el presidente Macron en semanas anteriores salió en televisión para poder hablar sobre el tema de cómo se va a llevar el caso de las vacunas acá en Francia y entre las cosas que dijo dijo algunas que no le cayeron muy bien a una gran cantidad de la población francesa y bueno, una de las cosas que dijo Macron en su discurso por la televisión nacional y que creo que fue de las que más punzada y profundamente cayó en las personas francesas es que de cierta manera obligó a que las personas como primera instancia de la rama de la salud se tuvieran que ver obligadas a vacunarse pues les dio un ultimátum de que estas personas que trabajan en esos sectores deben de vacunarse de acá a más tardar en septiembre de lo contrario van a tener que terminar su contrato o buscarse otros trabajos, otras cosas eso fue digamos que básicamente lo que él mencionó y empezó a generar mucha molestia en la ciudadanía Bueno, la cerecita del pastel también cayó mal en la población normal no la que trabaja solo en la salud por algo que también mencionó y fue que dijo que los establecimientos públicos como restaurantes, bares, cinemas, etc. deben también de solicitar el pase sanitario a partir de agosto lo que lleva a que prácticamente todo el que no esté vacunado tenga que hacerse una prueba PCR antes de ir a algún lugar por ejemplo a comer y pues están cobrando a 25 euros el PCR entonces de cierta manera también te están obligando a que te vacunes o si no vas a tener que estar pagando siempre por ese PCR Bueno, debido a esas palabras una gran cantidad de personas salieron a manifestarse debido a su enfado y pues a que hay una división de percepciones frente a la vacuna hay unos que están a favor de lo que dice Macron otros que están en contra entonces en todo Francia salieron en estas últimas semanas personas a manifestarse indicando de que esto va en contra de las leyes francesas y de lo que para ellos significa la igualdad la fraternidad y todo pues su discurso de la libertad Bueno pues parceros, les cuento que me vine para mi casita ya que pues ha estado lloviendo bastante y bueno estaba por acá cerca entonces ya me vine por acá pero igual les sigo contando como les había dicho anteriormente acá en Francia se han estado haciendo muchas manifestaciones en las cuales pues también están involucrados o vinculados los gilets johns los chalecos amarillos debido a su molestia pues por el tema de que se está obligando en cierta medida a la vacunación y pues la gente acá exige libertad de decidir si se quieren vacunar o no cosa es que a pesar de que acá en Francia ya se han vacunado más de 33 millones de personas un poco más de esa cifra y que han cubierto un aproximado del 52% de las personas que se necesitan vacunar pues aún falta todavía mucho apenas estamos en la mitad y según los informes que dan pues las la OMS indica que para poder obtener la unidad de rebaño se necesita que haya un mayor porcentaje de personas vacunadas y debido a pues a que se han venido dando nuevos casos de otras cepas de la enfermedad pues lo que espera el presidente Macron es que se pueda llegar a la cifra para poder tener esa inmunidad y que no lleguen a haber casos extremos de otras cepas otras mutaciones de este virus acá en Francia y bueno no sé ustedes no sé ustedes qué pensarán frente a este tema me gustaría saber si quieren dejen su comentario si están de acuerdo o no con la vacunación si ustedes se vacunarían si ya están vacunados si no están vacunados es bueno saberlo porque a pesar de que yo estoy vacunado pues la verdad pienso que también es un poco incómodo de que se obligue de cierta manera la gente a vacunarse pero también estoy de acuerdo de que ya debemos de estar adaptados y que para el beneficio social para el beneficio común es bueno que de cierta manera nos vacunemos para evitar pues una propagación de algo que pueda llegar a ser más perjudicial que este anterior virus respeto todos los puntos de vista todas las decisiones si vos te querés vacunar tendrás tus razones si no te querés vacunar pues también las tenés lo que sí es que creo que todos en cierta manera tenemos que tener una responsabilidad social tanto para evitar la propagación del virus para evitar de que se mute para evitar de que nos vuelvan de cierta manera otra vez a encerrar y que ojalá podamos volver a una vida normal posiblemente no como la que llevamos antes pero sí un poco más cercana a ello esto es todo por hoy espero que hayan aprendido un poco más de la cultura francesa de lo que está sucediendo acá de lo que pasa cuando uno es inmigrante en tierras extranjeras y si le gustó vaya a dele un like si no le gustó pues también déjenme en los comentarios qué quisiera ver qué quisiera que mejore porque eso me ayuda a mí para mejorar en este canal mi contenido y bueno si usted no está suscrito y está viendo este canal pues recuerde ir al botón de suscribirse 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 vaya pásenme la palota denle la mal denle la mal no nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.